¿Sabías que? Oficialmente, Kiska, la orca más solitaria del mundo, muere tras pasar más de 40 años aislada en cautiverio, en un parque de diversiones en Canadá. El parque temático anunció su muerte el pasado viernes 10 de marzo a través de un emotivo comunicado. Maryland está profundamente entristecido por el reciente fallecimiento de nuestra amada orca. Era un querido miembro de la familia, pero siempre recordaremos la alegría que les trajo a nuestros visitantes. Ah, pero eso sí no dicen que después de décadas de sufrimiento, la orca por fin ha muerto.